Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world Termina la investigación porque ya sabemos que es el gordete Necesitamos saber como se llama la chica, no me acuerdo Al final vimos como tenía razón y fue la otra quien intentó matarla Pero cuando estábamos buscando al culpable no lo encontramos, es lo único que no... ¿Qué? No sé Mentira Emelie, emelie, emelie Esta es la que tengo que decir ahora que es la culpable Para ver el último número de teléfono Me ha gustado lo de los cifrazes, lo de que salga ahí el demonio, tal, bruja... Está guapo, está guapo Decidí culpable ¿Quién es el culpable? Me... Me... No, no, no Emelie... 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 Celos O lo brandy, esto da igual Esto da igual Vamos a decir lo de la crema del piso Otras pruebas Sí Ya estaba diciendo la verdad que estaba viendo la película O sea que... ¡Lol! ¿Cómo la vampiría se ha estado? Le falta un poco más de sangre a esta seducción Ya lo sé, si es que esta no tiene culpa Podría ser horriblemente peor, pero sigue siendo una educación mala Y lo más macabro de todo es que Emelie no es el chupasangre visto, ya lo sé ¿Cómo es que la hija del Cain, Emelie, no es culpable de estar preguntando? Sencillo Pese a que Emelie solo se alimenta sangre a unos con su vida por una bestia interior guardando vestigios a morirá Emelie, brindados con tu presencia Yo no me imaginé que algo así corriera, Thomas está muerto Debía hacer caso a Jenny Me pidió que mantuviera vigilado a Alan y Matt ¿Ves? Escuché lo que Alan le dijo a la vida a Matt Le ordeno que me entretuviera ya que él iba a hacer una broma a Thomas Me causó gracia la idea, siempre he encontrado muy divertidas sus bromas Así que no hice nada al respecto Por mi culpa Thomas está muerto Tranquila mi sanguínea amiga Paz para tu tranquilidad y sanidad mental Te cuento que Thomas es un no muerto ¿En serio? Lamentablemente para ti no puede dejar pasarte un ala de estar su burlado Indiscriminadamente, soy inocente Y de ese modo, Emelie fue castigada con la obligación de ayudar a su madre en la burquería Onte un mes entero Oh, cuidado, que castigo más grande Lo gracioso es como no hacen un número de teléfono por haber hecho un poco mal la deducción Emelie subió a 3 kilos comiendo dulce de mantequilla de maní Su mamá le dijo que nadie le iba a creer por ser burlado Emelie respondió Tengo derecho a ser querida por quien soy y no por como me veo La belleza no tiene que ver con la cantidad de kilos que peso A lo largo de su vida, su madre continuó acomplejándola por el peso En su adolescencia, Emelie asintió voluntariamente a una trepa autointerpreta Mutuos y minoría en la influencia de la anorexia caprichosa ¿Qué era el tío este? A raíz de este evento, Emelie se esmergó en el diseño de moda Vegana Gourmet, jaja, y le cocinaba a este Que también se hizo Emelie se redescubrió comenzando a relacionarse con signo y con el resto con diversidad LOL Cuando creció se convirtió en modelo, diseñadora de ropa y chef gourmet de cana Todas las amantes, todas las amantes por ser una actuela de genuina Marco tendencias desde lo más actual, con tan ingenuina LOL LOL Sé tú mismo Pero esa es otra historia Que jamás era contar Venga va LOL, me han contado el último El último número es el 3 Coño, y los primeros números ¿Cuáles eran? Eso lo tengo que descubrir yo Venga, no me jodas Que putada Pues anda que no hay Pues nada, vamos a guardar Aquí mismo 4 de 10 Ocupar uno está suelto ¿Qué esperas para atraparlo? Pues nada chicos Espero que os haya gustado Voy a intentar descifrar el puto número de teléfono ese Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! Adiós! Gracias por ver el video.